¡Fondo! ¡Eres mi gente! Aquí estoy Renato de nuevo para ti De alto calibre, potente y de frente ¡Fondo! Dicen, alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Muchos se preguntan que como se escribe Más poderoso que un divisible Tienes un sopistola porque a mi no me cibre Soy grande y potente de alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Si estas de mi lado tienes que decidir Porque si me traes una yo voy a reírme Te haré estallar, será increíble Te fulminaré con mi alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Cuando estas conmigo quieres sentirme Con cada llanto será más sensible Haré otra vez, si tu me lo pides Te asustan a probar, mami, mi alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Menea, 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 menea Ay, que gira, que gira, que gira Date una vuelta, mami, te quiero ver Tú sabes que yo soy el que tengo el poder Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Con mi cañonazo tú quieres gozar Con mi cañonazo tú quieres probar Con mi cañonazo tú vas a vacilar Aquí está Renato, que te vuelvo a pregonar Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Como un cañon, mami, de largo alcanza Entendremos tú y yo un tremendo romance Con mi patente te voy a interceptar Lo malo te digo yo lo voy a tirar Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Alza la mano si quieres gozada Alza la mano si quieres desordenada Porque yo, mami, siempre soy libre Por eso te traigo mi alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Que María tiene alto calibre Que Zulema tiene alto calibre Que Mandela tiene alto calibre Ay, que Tanya tiene alto calibre Por eso muchos se preguntan cómo se escribe Alto calibre tiene alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Panamá es de alto calibre Colombia es de alto calibre Puerto Rico tiene alto calibre Aquí está Renato de alto calibre Alto calibre tiene alto calibre Alto calibre, pero alto calibre Menea, 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 menea Gira, que gira, que gira, que gira Ya estoy una vuelta que te quiero ver Tú sabes que yo soy el que tengo el poder